hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que es de peón dama que fue jugada por el gran Ninsovich y Alekine esta partida fue jugada en Vilna en 1912 empecemos d4 d5 caballo f3 peón c5 alfil f4 caballo c6 peón f3 caballo f6 caballo c3 esta jugada está considerada como mala lo correcto hubiese sido aquí en caballo d2 con el siguiente movimiento después de el peón en c3 y luego el desarrollo del alfil en 3d prosigamos las negras jugaron el alfil en g4 clavando el caballo las blancas también clavan el caballo moviendo el alfil en b5 las negras jugaban el peón en e6 las blancas jugaban el peón en h3 amenazando al alfil el alfil recrocede a h5 y las blancas juegan en forma agresiva g4 amenazando al alfil el alfil recrocede a g6 las blancas juegan el caballo en e5 amenazando tanto al caballo como al alfil las negras juegan la dama en b6 amenazando en cierta forma al alfil en b6 amenazando en cierta forma al alfil claro que no lo puede tomar las blancas aseguran su alfil con el movimiento del peón en a4 las negras para evitar el avance del peón juegan a5 y las blancas en forma agresiva juegan el peón en h4 amenazando avanzar el peón y ganar el alfil por ese motivo las negras jugaron el peón en h5 las blancas juegan caballo por alfil peón por caballo peón por peón peón por peón la negra la negra la negra dejó welardo en el alfil en h5 en h5 así los negras jugaron 0x0209 en el alfil se Las blancas ya jugaban peón por peón. Caballo por peón. Inmediatamente las blancas sacrificaban la calidad. Dama por torre y dama por peón. Y las blancas ganan la partida. Estas jugadas las vio Alekine por eso que no cayó en la celada y movió muy bien su alfil en d6. Las blancas jugaron alfil por alfil, torre por alfil y las blancas hicieron un movimiento de bajo nivel el alfil en d3. Mira si prefirió cambiarlo por el caballo. Luego las negras inmediatamente juegan el peón en c4 y se inicia la persecución al alfil. El alfil va al único lugar donde puede ir. El caballo se coloca en e7 y amenaza al alfil. El alfil es apoyado por su torre g1. La dama negra juega en b4. El rey juega en d2 sabiendo que le viene un ataque conjuntamente con la torre. La dama y torre atacando ese punto. Las negras juegan la torre en b6. Las blancas juegan el peón en f3. y las negras siguen atacando y martirizando al alfil con la jugada de a, torre h6. Amenaza al alfil tomarlo. El alfil va al único sitio que puede ir que es f7. Las negras hacen un excelente movimiento de caballo a f5. Las blancas juegan la dama a h2. Y la dama negra juega a e7 atacando al alfil y propiamente ganando una pieza menor. Las blancas juegan el caballo en b5. Y las negras toman el alfil. Dama por peón. Ahora vamos a ver por qué motivo las blancas no pusieron el alfil en c6. Si hubieran puesto en c6, inmediatamente la negra hubieran jugado caballo por peón. Hubieran amenazado al alfil. Y obviamente la dama no puede tomarse el caballo. Si lo toma el caballo viene caballo, e4, jaque. Y las blancas pierden la dama. O sea, ese es el motivo. El alfil ya estaba pedido. Ya se perdía el alfil de todas maneras. Dama por alfil. Caballo a7, jaque. R se coloca en d7. Y las blancas hacen movimiento en b8. Estos movimientos de Drinzovich son movimientos desesperados por haber partido una pieza. Las negras juegan el caballo en d6. Defienden el peón y atacan otro punto más en defensa de su rey. La torre blanca juega en g5. Las negras bajan el caballo a e8 para defender a su rey. Y las blancas doblan torre, jugando la torre en g1. Las negras juegan la torre en f6, amenazando el peón. El peón es avanzado. Y las negras avanzan el peón en g6. El rey juega el blanco en c1. Probablemente las blancas no saben qué jugar. Las dama negra juega en h7. Y las blancas juegan el peón en c3. Véanse que la dama no tiene casi... La dama blanca no tiene qué hacer. Está encerrada. Las negras juegan el... La dama en f7. El rey juega el rey blanco en b1. La dama negra en e7. El rey juega el rey blanco en a2. Y la torre negra se coloca en f8 para liquidar a la dama blanca. Las blancas juegan el caballo en b5. Y juega caballo por caballo. Peón por caballo. Aquí vamos a ver por qué. Por qué las blancas no tomaron... Las torres no tomaron el peón. Si hubieran tomado el peón, hubiera venido el caballo en f6. Y ganaba la dama. Ganaba la dama. La dama por torre. Dama por... Dama. Torre en g7. Y rey en d8. Y el rey negro está protegido. Y las blancas perdieron la dama. Bueno, eso es lo que hubiese sucedido. El caballo es ya. B5. Luego el caballo por caballo. Peón por caballo. El caballo se coloca en c7 amenazando. Al descubierto amenaza la torre a la dama. La dama se guarda en a7. Y en esta situación, las blancas abandonan. Las blancas abandonan. Abandonan porque seguía la torre en d6. Torre por peón. Luego caballo por peón. El rey en... Torre g7 jaque. Rey en c6. No le queda más remedio que la dama por peón. La dama se ubicaba en a6. La torre directa, perdón, en a6. Dama por torre. Peón por torre. Y obviamente en esta posición, hay amplia ventaja material de las negras. Y las negras ganan sí o sí. Bueno amigos, ha sido una hermosa partida de Alequín. Les agradezco por su compañía. Y los que no se han suscrito, suscríbanse. Y será esta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.